Punto Barrio es un medio el cual nos ha dado a conocer mediante las nuevas tecnologías, aportando nuevos clientes y prestándonos un servicio muy personalizado, cercano y siempre que se las necesitan, pues aquí acuden a nosotros. ¿Qué me aporta contubarrio.com? Me aporta un trato personalizado y una ayuda para las pequeñas empresas que también tenemos derecho a estar presentes en internet, entonces con tu barrio es una manera muy asequible de poder estar y que además los anuncios que tienen pues estamos muy presentes en muchas búsquedas de Google y es una gran ayuda y un gran empuje para las pequeñas empresas que empezamos. Lo bueno de estar en un barrio es que la gente debido a la situación que hay en este país te apoya mucho y cada uno te apoya con su granito de arena y un poquito de una, un poquito de otra, pues esto nos ayuda a subir para arriba y poder vivir dignamente, que es un poco lo que queremos y la idea que tiene con tu barrio. Así es que muchas gracias con tu barrio por esta ayuda.